Pero lo que sí podría suceder es que un grupo de profesionales, como se llamó en el pasado, independientes, que para mí ese término no existe, pero es tema de otro programa, pudieran en determinado momento apoyar o rechazar determinada visión de país. Eso para mí es absolutamente posible y es más, ha sucedido, te hago recuerdo, el grupo de contadores independientes, es un ejemplo por favor, el grupo de contadores independientes de la ciudad de La Paz, apoya a, eso sí, ¿y por qué no? Porque no si es un grupo, es un grupo de la ciudad, es un grupo de la ciudadanía que naturalmente está utilizando un derecho que le asiste de acuerdo a norma y que después es absolutamente cortado. Esas incongruencias, por ejemplo, no las entienden los instrumentos jurídicos. ¿Tú las entiendes José Luis? Sí, sí, yo creo que Antonio está un poco confundido. Una cosa es el acceso, el derecho al acceso a la información, que es de todos, es un derecho humano consagrado en la Constitución, derecho a la información, derecho a la comunicación. Y otra cosa distinta es el derecho a difundir propaganda. Es como la representación, eso tiene que ver con el principio elemental de representación política. ¿Quiénes tienen derecho a participar en democracia? Todos los ciudadanos. ¿Quiénes tienen derecho a presentar candidaturas? Solo las organizaciones políticas, porque así está definido en la norma. Si no, tendríamos candidaturas independientes también, cuando cada cual presenta su candidatura, hace su postulación, hace su propaganda. Pero bueno, más allá de que esto puede ser discutible, a mí lo que me preocupa es lo que plantea Antonio. Dice, el tema de la propaganda y de la guerra subs y de los contenidos de los programas es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y los medios no tienen nada que hacer. Yo creo que tienen muchísimo que hacer. Es parte de la responsabilidad de los medios garantizar una información de calidad, garantizar que el ciudadano participe de manera informada, que tenga acceso a los programas de gobierno. Si los partidos políticos no difunden sus programas, es lamentable que no lo hagan, pero los medios tienen la responsabilidad de poner al alcance de la ciudadanía sus programas, de manera comparada, de manera equilibrada, de manera plural, de manera transparente, para que el ciudadano tenga más elementos de decisión, para que el ciudadano no elija con lo que está pasando ahora en esta relación entre medios y partidos, con apego a la personalización de la política, donde importa más el candidato que el programa, la espectacularización de la política, donde importa más el espectáculo y el escándalo que el debate público. Creo que tiene mucho que hacer y mucho que decir los medios en ese sentido. Verónica. Yo comparto la preocupación con José Luis. Me preocupa que ante una pregunta que yo le haga a un representante, porque lo tengo acá adelante, no se tiene siempre representantes de los medios, porque además hay muy pocos que son visibles, no se tiene comúnmente. La respuesta que yo tenga es una lección de estructuras orgánicas de la prensa, que imagino que les servirán al público, yo las conocía, pero le hacía esa pregunta en clave de interpelación. Yo vengo de una generación de comunicadores que creo yo, por lo menos de manera general en lo que yo siento, que estoy todo el tiempo moviéndome entre medios y comunicadores, no nos sentimos representados por estas organizaciones, precisamente porque cada vez que se trata de abordar un tema, de ser autocríticos, de presentar resultados, de mostrar problemas vacíos que tenemos respecto al desempeño periodístico, la respuesta que tenemos es, así funcionamos, yo represento esto, por lo tanto no me compete. Si no les compete a las organizaciones, ya sea de trabajadores o a las colegiadas, entonces realmente a quién le compete. Y ahí trato de hablar como ciudadana, o sea, tratamos, trabajo en muchos temas de género, tratamos de hacer una agenda política e institucional de género, y cuando tenemos que llegar a los medios, simplemente no llegamos, porque no hay diversificación de fuentes, porque no convocan a mujeres, porque no convocan a jóvenes, pasa lo mismo con indígenas, es decir, el trabajo de los medios está muy cuestionado. Y si eso no preocupa a las organizaciones de trabajadores, organizaciones, lo que sea, pero organizaciones finalmente que lo representan, y no tienen la capacidad de mirarse el ombligo, de mirar estos estudios llenos de datos en los que decimos, hay problemas, hagamos algo, acá no hay, hay desafíos, pero no hay recomendaciones, esperamos que las recomendaciones vengan de la ciudadanía, vengan de los medios, ojalá los partidos también puedan hacerlo. Pero bueno, me preocupa mucho que no podamos dar una respuesta diciendo, bueno, si vienen las elecciones, agarremos un compromiso, mejoremos el escenario mediático, que sabemos está en una coyuntura de polarización, los medios se están agrediendo entre ellos, hay un escenario muy enraercido, que no es nuevo, pero que está en una tensión muy fuerte en este momento, y debemos ofrecer soluciones. Gracias, Verónica Antonio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, desconfundirme, José Luis, no me confundí nunca. Yo dije que a través de la cobertura periodística naturalmente se dan a conocer los programas, o sea, no puedo cerrarme a esa realidad, en que si los políticos entonces no quieren, entonces, bueno, no importa, porque en realidad el problema que tiene la prensa hoy, con el poder político, con el gobierno del MAS precisamente, es justamente por las preguntas incómodas que hace la prensa. Por lo tanto, en efecto, y dije en su momento, a través de la cobertura periodística, por supuesto que vendrán los programas con los cuales cada uno de los candidatos o partidos competirán, sea voluntad del partido político, o sea un tanto forzada, por la pregunta de un periodista. Verónica, por segunda vez te digo, yo no soy representante de los medios, yo no puedo asumir un compromiso a nombre de quienes no representan, ¿no? La Asociación de Periodistas de la Paz no aglutina, no congrega a propietarios de medios de comunicación, por lo tanto, en ningún momento... Pero para la Asociación de Periodistas de la Paz, ¿a qué se podría comprometer? Pero sí aglutina a quien trabaja dentro de los medios de comunicación. Mira, la Asociación de Periodistas de la Paz aglutina a todas aquellas personas que con un título universitario acreditan su condición de colegiales. En ese sentido, no solamente nos comprometemos a medias con las elecciones, venimos trabajando en el tema de cobertura informativa hace muchísimo tiempo a través de seminarios, a través de tertulias. La última que hicimos, que fue muy grande, se llamaba Los Medios en el Estado Plurinacional, en donde se analizó precisamente cuáles eran las facetas de esta relación altamente conflictiva y se llegó a determinar, por ejemplo, que no solamente sucede a nivel de gobierno central, sino sucede en el nivel de gobierno regional, en el nivel de gobierno local, con diferentes características, pero que todas tienen un denominador común. Al poder político constituido no le gusta ni rendir cuentas y muchísimo menos transparentar sus acciones. Pero es que ahí están las acciones, Antonio. ¿No? ¿Podría respónderme de esa manera? Y ya que tienen estos espacios de reflexión, ajustarlos de una manera en que se proyecte Verónica, no como representante de los medios, no represento a los medios, Verónica. De acuerdo, entonces como representante de la Asociación de Prensa de la Paz, entendiendo eso, podrías agarrar un compromiso o por lo menos una interpelación o una autocrítica. Todo lo que acabo de decirte, que está en todas las publicaciones que tenemos, te invito cordialmente a que te acerques a la asociación, vas a ver que no es una preocupación coyuntural, es una preocupación tradicional la que tiene la Asociación de Prensa de la Paz, de poder retroalimentarse a través de mecanismos de autocrítica, no de autoflagelación, que creo que aquello no deja nada bueno, pero sí de autocrítica para mejorar una tarea que los periodistas llamamos de responsabilidad y de servicio social. Entonces, por supuesto que estamos comprometidos no solamente con este proceso electoral, sino con los anteriores que ha tenido nuestro país. Qué bueno que te hayas retrucado la pregunta para poder tener una respuesta un poco más amplia que no la tuvimos en la primera. José Luis. Dos cosas. Primero, me parece muy bien esta precisión que hace Antonio de que no representa a los medios, a los periodistas, pero curiosamente cuando se hacen movilizaciones y cuando se emiten pronunciamientos o cuando se va a Washington a hacer denuncias, se lo hace en nombre de todos los periodistas del país. Entonces creo que también hay que poner atención, porque a veces no todos los periodistas del país están de acuerdo con lo que sus organizaciones están. José Luis llevaba esa representación. Cuando estuve en Washington, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, la Asociación de Periodistas de la Paz y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa me dieron ese mandato en las dos ocasiones. Si tú consigues algo más grande que eso, entonces evidentemente, posiblemente, me he atribuido representaciones que no eran. Pero las dos veces que he estado en Washington, José Luis, ha sido a nombre de estos organizaciones. Igual sería lindo obtener ese mandato así grande, fuerte, sólido, para preguntarnos qué hacemos por la calidad de la información, qué hacemos para mejorar el trabajo de los medios. Y no en lógica de autoflagelamiento, en lógica elemental de responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad como comunicadores y periodistas para garantizar procesos de comunicación e información en el país. Pero creo que el tema de fondo en relación, un poco volviendo al tema del estudio, tiene que ver con cuáles son los retos hacia adelante. Con los retos hacia adelante, ya volvemos. Vamos a preguntar a cada uno cuáles son los retos que la prensa tiene de acá en adelante. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos en un momento.